En el barrio de Boedo Estamos en el barrio de Boedo. Van a jugar el primer partido de la serie final. San Lorenzo frente a Instituto. Para definir el campeón de la 2018-2019. Realmente para mí no era demasiado sencillo porque en definitiva cargaba con todo el peso la responsabilidad del entrenador nuevo que entra a un equipo exitoso y que la consecuencia tenía que ser seguir siendo exitoso. Divide y roba a San Lorenzo. Sims. Seguedona. Buena cortina ciega de Antonio. Terrible. Volcada a dos manos de Antonio. Último momento. La tocó de derecha para Zurda. Volcadón para San Lorenzo. Pero bueno, salimos campeones, que era lo importante. Una vez que estás ahí obviamente que hay que poner la impronta que tiene cada equipo. Pero bueno, lo importante es ganar también. La felicidad de ganar, de poder quedar en la historia de una institución. Así que para mí fue todo felicidad, fue todo alegría. Pertenecer a ese grupo, esas cuatro temporadas que me tocó vivir. Ahí está el momento. La foto. Muchas comidas. Séguén. ¡Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el 2015 San Lorenzo comienza una estructura comprando la plaza de Liga Nacional y armando toda la estructura de cuerpo técnico y jugadores, fundamentalmente apoyado en las contrataciones de Germán, Mata y Aguirre y el entrenador jefe Julio Lamas, armando todo el cuerpo técnico y los dos primeros años, te diría un año y medio, fueron con una dinámica bastante dispar porque entrenábamos en diferentes lugares. Entonces esa construcción, también nosotros como integrantes del equipo la fuimos viviendo, la fuimos acompañando con la construcción del polideportivo Roberto Pando, en el cual también nosotros tuvimos posibilidades de poder dar nuestra opinión y poder ayudar a la gente que lo estaba construyendo para que los jugadores y el cuerpo técnico tengan ciertas herramientas para trabajar y bueno, en eso también ya queda la estructura para los siguientes colegas. El gran cachetazo lo recibimos en la Liga de las Américas, donde quedamos eliminados y por eso era a la tercera temporada y ya con la llegada de Gonzalo, era el gran objetivo. Yo sabía dónde estaba llegando, un equipo que venía de ganar dos campeonatos seguidos, con jugadores en alza y bueno, la verdad que no podía entrar al equipo pensando que tenía que cambiar todo o imponer al 100% lo que yo pensaba o pretendía del equipo. Realmente para mí no era demasiado sencillo porque en definitiva cargaba con todo el peso la responsabilidad del entrenador nuevo que entra a un equipo exitoso y que la consecuencia tenía que ser seguir siendo exitoso. El desafío también importante era tratar de involucrar a los jugadores nuevos que se incluían en el roster, sobre todo Dar Tacker, que era un jugador que asumía muchísima responsabilidad ofensiva en los equipos anteriores donde había jugado, sobre todo en estudiantes de Concordia, lo mismo que con Javier Ferrer y José Bildó. Estaba lleno de expectativas a llegar a un equipo que había salido campeón, que se armaba para salir campeón de la Liga de las Américas, para volver a estar en los primeros puestos de la Liga. Era un desafío muy lindo, así que estaba muy entusiasmado. Me acuerdo que me recibieron de 10, Seba y todo el cuerpo técnico. Así que apenas llegué, entré en el mundo San Lorenzo y nada, la verdad que me sentí un privilegio de poder estar ahí, de que ya se han contado conmigo para armar un equipo que quería pelear todo, para salir campeón de la Liga de las Américas, para salir campeón de la Liga. Más allá de que después salimos campeones, el objetivo era ese. Y bueno, estaba muy contento de que me hayan tenido en cuenta a mí para ese plazo sexto. Saca 10-11, San Lorenzo rápidamente nos hizo el Instituto, pero realiza una zona presionante. Fiel Eru, en diagonal para adentro, contra 3, que bien cambió de mano en el aire, doble para el de 3 arroyos. Que fue muy bien resuelta por San Lorenzo. Fiel Eru, en diagonal para la escala, jugando con Batista y este con Green. Sigue Green, atrás quedó Fiel Eru. Pelota cruzada, casi un centro para Benita, se enojó el uruguayo. Marcos Mata, para Fiel Eru. Rompe por el fondo, suspende, el lanzamiento y el doble. El doble para Fiel Eru. Punto de Fiel Eru. Ocho puntos para Fiel Eru, seis en este cuarto, se enojó Müller. Mata, alcanza a tocar Green, recupera a Marcos Mata. Abierto para Sims. Terrible la cortina de Mata sobre el chusito. Sims que se aleja. Green, espera con los brazos como Aspas, va para adentro. Sims, toca para Aguirre. Qué buen extra pase. Clement. Qué triple para el de Puerto Rico. Triple, triple para San Lorenzo. La visión de Aguirre, de verlo, bien abierto en la esquina. Clemente, ahí fue el extra pase para que Clemente anoche toma 10 de luz al bolso. Qué historia la de este partido. Estuvo libre de ponerse a dos. Sí. Green que se queda corto, el rebote para Aguirre. Esa es una de las claves de la Biblia. No tiene gol de esta noche Green, no lo encuentra. El peca y de tres. Triple para San Lorenzo. Hay tiempo bueno. Solicitado por Facundo Biule. Mirá, fue el gran desafío de la última temporada mía del Tetra. Cómo suplir a Gabriel. Porque él tenía un desequilibrio muy importante ofensivo. Mucho del juego pasaba por él. También creo que estaba todo muy cimentado sobre su figura. Aunque todo el mundo tenía participación y todos los jugadores fueron imprescindibles para poder conseguir el título. Pero él tenía una actuación muy destacada. Fue un gran acierto de la organización en ficharlo. Conseguir el fichaje de él y poder que él pueda cambiar de organización dentro de la misma competencia. Fue un acierto total. Y bueno, él viene a un equipo donde sabía que los objetivos eran máximos. Y él tuvo la calidad individual y el compromiso de liderar al equipo. Y bueno, por eso lo ha llevado a su próximo nivel. Sabíamos que no íbamos a conseguir un jugador como él. En el mercado no había. Era imposible conseguir un jugador como Gabriel. Sabíamos que teníamos que apostar a que el equipo funcione un paso más de lo que había funcionado la temporada anterior. Depositar en Taker como figura, entre comillas, ofensiva. El jugador que puede resolver. Que siempre lo hacía Gabriel Deck. En ese sentido despegó mucho Matías Calfani. Porque tomó el puesto de titular y jugar mucho más minutos. Y el equipo se acomodó rápido. Maltías Calfani, que era un jugador que venía casi como sexto hombre, pasa al quintete inicial. Estimula mucho siendo un especialista en el juego sin el balón. Eso al equipo le hizo muy bien. En dar vuelta a balones, en rebotes ofensivos. En aparecer con su dinámica dando bloqueos defensivos. Todo eso el equipo lo asumió muy bien, lo adoptó como propio. Y bueno, por eso es que tal vez la ausencia de un gran talento como Gabriel no se sintió tanto. Juego contraolímpico de la banda. Ya habíamos acordado que después del juego, el Penca había organizado una cena con empanadas, un poco de asado. Bueno, el partido estaba transcurriendo. Estábamos creo que 14 puntos arriba en el tercer cuarto. Lo llevábamos bien. Y Olímpico empezó a acelerar, empezó a jugar mejor. Nosotros como que nos relajábamos en algún momento. Y bueno, de 14 pasaron a 10. Pasaron a 8, a 6. Se ponen a 4. Ya en el último cuarto. Y se me acerca Gabriel Deck. Como para hablarme, decirme algo. Bueno, pensé algo táctico. Algo que podamos hacer para mejorar la situación. Que venía bastante riesgosa. Para ganar. Y se me acerca y me dice. Gonza. Mirá que esta noche tenemos las empanadas. Tenemos que ganar. La verdad que nos causó una gracia. En el momento no, porque digo. ¿Qué está pensándote muchacho? Pero bueno. Y creo que bueno, él terminó el partido. Hizo dos, cuatro canastos. Y selló el partido. 7-9. Para el cierre y va a reponer Marcos Mata. El pase largo, complicado para el penca. Quedó encerrado por el chusito. Se queda pidiendo falta el penca. Sí, dice me está empujando. Pero se lo dijo de una manera como... Eso, ¿eh? Se salvó el técnico, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que lo salvó Gonzalo García que se puso en el medio. Claro. Marcos Mata cortito con el pencaguirre. Ahí vino la falta. El pencaguirre, el santiagueño. El primer lanzamiento para el de San Lorenzo adentro. Aplausos con mucho de alivio para la gente en el pando. Hay uno más para el penca. Dos la diferencia. Cuatro segundos para el final. Aguirre. Se toma un segundo más. Levanta la pelota. El lanzamiento. Que no se pelea por el rebote. Lo consiguió Marcos Mata abierto para Calfani. Hay falta de escala. No. Terminó el partido. Señores, la pelota al aire ha comenzado el partido. Y Tucker ya la pone en manos de quien habrá de conducir. El equipo desde la base en esta noche. Bildosa jugando con Tucker. Se abre Clemente del otro lado. Está abierto casi como distraído. El pencaguirre. Ahí cortó. El penca para adentro. Al otro poste para Clemente. El lanzamiento fallido. Se pelea por el balón al piso. Otra vez Samuel. Rescata a Mellín. Si hay falta. Se peleó la pelota como una pelota. Ardorosa. Pienso que hoy el liderazgo no es yo y ustedes. Sino que es nosotros. Y ese nosotros. Gonzalo supo construir. Junto al pencaguirre y a Marcos Mata. Un tridente muy fuerte. En poder construir el compromiso, la forma de jugar y la competitividad. Los dos trascendentes fueron para conseguir estos títulos. Líderes distintos. Porque Marcos es un líder silencioso. Habla muy poco. Y cuando habla se hace escuchar en serio. Penca más introvertido. Pero yo lo que noté en los años que lo dirigí es que se acomodaban todos. Cuando había algo que se desacomodaba. Con su sola presencia ya acomodaban cualquier tipo de situación. Y eso para mí fue una ayuda muy grande. El pencaguirre es eso. Es competitividad. Toda práctica. Todo partido para él está compitiendo. Ya desde su formación física. Desde su preparación física. Él ha mejorado muchísimo. Entonces ya estaba apto para competir. Y bueno, ese compromiso que él había tomado con su entrenador, con sus compañeros y con la organización. Hacían que él a cada partido se presentara de la mejor forma y no te dejara ningún día sin su presencia. Él quería ganar todos los partidos. Y Marcos es un líder silencioso en el cual no permite que ninguno de sus compañeros esté al menos del 100%. Y cuando alguno de sus compañeros no lo está, lo manifiesta. Y vos tenés que administrar ese reclamo, entre comillas. Y bueno, el compromiso que él tomó con el dueño del equipo, con la organización y con el cuerpo técnico fue muy elevado para poder conseguir los logros deportivos que se lograron. Se conjugaron dos personalidades tremendamente ganadoras, competitivas. Y por más que sean muy distintos, fueron muy inteligentes para saber que tenían que hacer las cosas juntos. En ese sentido, nunca vi veretismo. Los dos podían despojarse un poco de su ego como para que todo funcione. Y me parece que funcionaba todo eso cuando ellos estaban bien los dos. Recordemos que hasta aquí no jugó y habrá que ver si entra a esta altura, parece difícil, Calpani. Exacto, exacto. Me parece que no va a entrar. En el aductor, ¿verdad? Sí, sí, en el aductor. Encuentra el hueco, prueba. ¡Tacker triple para San Lorenzo! ¿El cuarto de Tucker? El cuarto de Tucker en seis intentos. Y una advertencia sobre evitar las protestas de San Pietro para con Tucker. González, Gring. Gira a Batista, lo empuja sobre el fondo Marcos Mata. Le cierra en el cielo a Batista. Qué buena defensa de Mata, ¿eh? Para adentro justamente Marcos Mata. Corrige arriba. Alto de doble para San Lorenzo. A ver si usted decía, David, que la aportación de Mata se lo vio más desenvuelto, ¿no? Que los otros partidos. Para mí hay una diferencia muy importante de rendimiento y lo que le hace rendir al equipo. Ahí está justamente Mata otra vez con Batista. Ahora llegó bien la ayuda de Tucker. Ahí falta. De Batista en ataque. Fielerup, Aguirre. Para Fielerup, el corte del manchavo. Volcada, pasada, espectacular del puertorriqueño. 96, 80. Vuelan. Ya cruza Gonzalo García a saludar a Müller también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí estamos. Este es el stage, el escenario. El lugar en el cual se va a consolidar, se va a construir y se va a terminar la historia que llevará ese trofeo a alguna vitrina. En la base, Nicolás Aguirre será la escolta José Vildosa, el cordobés. Dar, Tucker y la Leiro. Y como hablábamos, en la previa, como lo remarcaba David Carlin, así terminó en el partido anterior. Marcos Mata en la posición del 4, Jerome Cincena del 5. La camiseta con los colores tradicionales, vestido de San Lorenzo. Y ya quedó todo listo. Para empezar, el que al final habrá de determinar quién se lleva a esta edición de la Liga Nacional. Tocco Mellín se bajó Mata. Ah, la gente con ganas de aplorete. El salto. La pelota para Fiel 12, cargado de la conducción del equipo. Jugando con Marcos Mata. Se aleja de la marca del Faka, que ahora se va sobre Tucker. Ahora sobre cuánto ayuda. Duto, una marca. El lanzamiento con Tablero. No le importó la ayuda. Doble para Tucker. Se filtró entre varios. Tucker, con mucha decisión. Como es ambidiestro, pico para la izquierda, definió con la derecha. Afuera para... Huelan va para adentro, pasa por abajo del Tablero. Lo cerró muy bien Vildosa. Afuera para el Chusicto González. Tremendo cierre de partido el otro día. Con Tablero falla Huelan. El rebote para Marcos. La pelota para el Pencaguirre. El 2 a 0 para San Lorenzo. Quedó Solito. Le dejaron el espacio y no perdonaron. ¡Triple para San Lorenzo! Siempre los objetivos eran ganar todo lo que se competía. En este sentido, no pudimos conseguir los Super 20. Pero teníamos también el otro torneo importante, que era la Intercontinental. Que era un objetivo fuerte para nosotros. Sabíamos que era complicado, era duro. Pero los dos torneos internacionales eran la Liga de las Américas y la Intercontinental. Primero fuimos por la Intercontinental. Bueno, nos tocó en el cruce el rival más duro. Que era acá de Atenas. Y no hicimos un buen juego. Que el equipo adversario maneja conceptos de juegos superiores al tuyo por ya la competencia donde ellos se desarrollan. No te alcanza con el juego colectivo que vos podés brindar o que vos estás acostumbrado a practicar aquí en nuestro continente. Después creo que jugamos, Carlos, con el equipo de G-League de Spurs. Ah, de San Antonio de Spurs. Bueno, levantamos bastante el nivel. Terminamos tercero. Nos fuimos con un poco de sabor amargo, en definitiva, porque me parece que queríamos competir un poco más. Nosotros nos ganamos el lugar de competir ahí. Que es un escalón más que la Liga de las Américas, obviamente. Pero somos unos privilegiados de poder vivir eso. De poder poner a San Lorenzo en el plano internacional que se merece como institución. Y como a nivel personal son todas experiencias que suman. Y una vez que, bueno, se terminó la Intercontinental, sí. Nos focalizamos por completo por repetir la Liga de las Américas. Que era también el objetivo internacional importante. En ese sentido, siempre los objetivos estuvieron claros. Era competir para ganar. Terminamos jugando de buena manera. Y, bueno, nos cruzamos con Guaros. Que era un equipo durísimo. Era la selección de Venezuela con refuerzos. Y la verdad que fue un desafío para nosotros. El primer cruce lo perdemos. En cuartos de final. Y ya nos volvemos a cruzar en la final. Y pudimos sortear el juego. Que no fue sencillo. Pero me parece que, a mi entender, tuvo un valor trascendente. Porque le ganamos a un super equipo a nivel sudamericano. Y, bueno, al repetir la Liga de las Américas, quedó sentado San Lorenzo como uno de los mejores equipos de América. Que no es poca cosa. Que, bueno, que estar en las primeras planas de los equipos de América debe ser muy importante para el club. Y por eso se lo proponen como objetivo. Y, personalmente, sí. Por ahí, uno en el momento no toma tanta dimensión. Porque hay que seguir. Cuando salimos campeones de la Primera Liga de las Américas, a los dos días jugamos en obras. Cuando salimos campeones, el otro año, a los tres días, jugamos de local. Entonces, como que no te da tiempo para dimensionar lo que se ganó. Capaz que la Liga de las Américas era el título más importante. Porque te da la clasificación a la Intercontinental. Porque te ponen los primeros planos de América. Y, bueno, entonces, ahí en el momento como que uno no... No sé si no dimensiona, pero no logra terminar de disfrutarlo. Pero sí, obvio que, personalmente, fue increíble. 11 a 9. Bildosa. Se empujone con... El Chocito González. Tucker. Cortina de Mellince. Ahí va el pick and roll. Gira Mellince y controla. Doble para San Lorenzo. Una muy buena acción entre ambos, ¿eh? Una caída oportuna. Un buen giro de Mellince. Se encontró solo para voltar la bola. Vuelan. 3 a 9. Está ganando San Lorenzo. Cuánta tensión en el partido, ¿eh? ¿Qué te parece, David? Mucho juego. Séptimo partido. La pelota es para el Chocito González. Vuelan. Arranca. Vuelan. Falla. El tapón. Corrige. Arriba. Clancy. Vale. Recontra. Vale. Aguirre. Elige por izquierda. Se frena. Encuentra Sims. Levanta para 3. Triple para San Lorenzo. Y 8 a 20. Es el más efectivo de San Lorenzo. Los aumentos 3. Camiseta indica en la coordinación. Gastón Vuelan. Seguí Vuelan. Abajo. Batista. Ahora. Su duelo personal es con Anthony. Batista con el lanzamiento. Y el doble. Qué gancho metió, ¿no? Y qué lucha con Anthony. Fielder. Se muestra Sinch. Defensa de Vuelan. Sigue Sims. Afuera solito. Fielder. El lanzamiento para... Tres triples para San Lorenzo. Le saltó Luciano González. Pero ya Fielder tenía tomada la decisión, ¿no? Abajo. Mucha congestión. En la zona de la pintura. Por eso apeló a dos triples a Lorenzo en el arranque del segundo cuarto. Ahí falta. El pencaguirre. Van a marcar a la mesa de control del siete. El movimiento. Segunda. Habíamos estudiado bastante Instituto. Sabíamos que era un equipo tremendamente ofensivo. Que sacaba mucho provecho del ataque rápido y los tiros de tres puntos. Y fue focalizarnos mucho en eso, ¿no? Tratar que no nos lastimen con los tiros de larga distancia. Y tener la precaución del juego interior de Batista. Que sacaba mucha ventaja a partir de ahí. Controlar a los jugadores determinantes del tiro que ellos tenían. Nosotros teniendo líderes defensivos como Aguirre, Mata, Calfani. Bueno, Mellince. Joel Anthony. Joel Anthony, ¿no? Creo un especialista en dar bloqueos. Y que sus compañeros sabían que detrás de ellos tenían un guardián. Una persona que le cuidaba la espalda. Entonces, conociendo bien las características del rival. Teniendo bien el plan de juego claro. Estuvo muy picante en la serie con Instituto. Estuvo muy bueno, la verdad. Se jugó con mucha intensidad. Como si se juegan las finales. Las localías de cada uno fueron fuertísimas. Y nosotros también veníamos con varios jugadores. Se estaban recuperando de lesiones. Marcos, Penca. Y bueno, nos costó ahí un poquito terminar de encajar. Casi todos los partidos fuimos dominadores. Sacando el sexto juego. Donde Instituto creo que jugó bastante mejor que nosotros. Y nos ganó bien. Después el resto terminaron siendo parejos. Los que ganamos nosotros en casa y los que perdimos fuera. Casi todos por poco margen. Pero en algún momento del juego fuimos ampliamente dominadores. Lo que a mí me daba una tranquilidad de que se iba a sortear bien. Por más que nos faltaran piezas importantes. Que el equipo no estaba al máximo de su potencial. Yo sabía que a la larga íbamos a conseguir el título. Por más que fuésemos a séptimo juego. Como fuimos. Pero el equipo me daba una tranquilidad que a lo mejor en otro momento no lo hubiese tenido. Por más que el equipo no estaba en su plenitud. Yo estaba convencido de que los aspectos duros y crudos del juego los teníamos dominados. Y que eso a la corta o a la larga nos iba a llevar el provecho para poder ganar. La calidad de nuestros jugadores, el sistema colectivo y la localía, el apoyo de la gente. Creo que fue un diferencial. Pero bueno, salimos campeones. Que era lo importante. Una vez que estás ahí, obviamente que hay que poner la impronta que tiene cada equipo. Pero bueno, lo importante es ganar también. Pero sí, fue una serie muy emotiva. Yo venía, cuando veníamos acá, venía a jugar a Córdoba. Iban a verme mis amigos, mi familia, mi vieja. Creo que como que había muchas cosas de por medio. Bastante. Tucker. Se frena Tucker. Busca por el fondo, se tropezó Green. Sí, cayó con dolor también. Calfani, el toque sorprendiendo a la Mejins. El lanzamiento y el doble de 0. Toma y a 0, le dijo el Uruguayo. Había quedado menos cerrado Mejins y ángulo incómodo, pero resolvió. Green con Piñero abierto para Güellan. Güellan. Espera Gastón. Se ha salido de alguien, no vino nadie. Sigue Gastón, lo llama para la cortina Batista, que se desprende y va para adentro. El lanzamiento de Güellan sorprendió a todos. Optable para el Instituto. Bueno, todo él hizo, ¿eh? Frente a Sims, que tiene tres faltas personales. Con el perito volado, logra de fútbol. ¡Toker! Triple, eh. Triple para San Lorenzo. Habilita Fabricio Vito. Buena vida. Sí, buena vida. González. El lanzamiento para tres. Que no, la pelota dando vueltas. La tiene Mejins. Hay falta que marque Esteves. Viene Pablo, mira el reloj. Espera que pasen los jugadores. Dicen que las faltas del 10 del Faka pidieron a tercera. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo soy el reloj! 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 77-71. El lanzamiento para Jérôme Gince. ¡Adentro! La felicidad de ganar, de poder quedar en la historia de una institución. Así que para mí fue todo felicidad, fue todo alegría, pertenecer a ese grupo, esas cuatro temporadas que me tocó vivir, en este caso la tercera y la cuarta con Gonzalo. Así que la disfruté al máximo, agradecido a todos, fundamentalmente en primera persona a Gonzalo que le dio a cada uno de los integrantes el lugar de trabajo y la libertad como para hacerlo y nada, estar en la historia de esa institución es solo felicidad. Lo mío también fue felicidad pero al final, la verdad que no disfruté mucho, iba disfrutando después de cada victoria el ratito que quedaba, el rato de la ducha, la cena y ya después poner la cabeza para el próximo juego. Lo que sentí, sí, un alivio porque tenía la, entre comillas, la obligación de ganar y eso hace que no se disfrute mucho el día a día. O sea, van cuatro ligas, dos ligas de las Américas, Supercopa y bueno, por ahí se hace, bueno, no sé, yo no lo veo así pero hay gente que piensa que por ganar existe algún tipo de relajación, pero no, al contrario, nosotros siempre cambiamos el chip y vamos por lo que sigue y estamos siempre con ganas de ganar y de ganar el torneo que sigue y así sucesivamente. En ningún momento me puse a pensar o me detuve a pensar de que estábamos haciendo historia, de que ningún equipo había conseguido cuatro torneos seguidos y tampoco me puse a pensar el tema de haber ganado la Liga de las Américas como lo hicimos. Fue una vorágine de partido tras partido y de obligación tras obligación que hizo que cuando todo terminó sentir un gran alivio del objetivo cumplido y ya después con el correr de los días y poder disfrutar de haber estado en un equipo tan dominador, tan ganador y haber hecho victoria lo hace sumamente más importante. 79-71, la sube rápido, huelan, toca para el Faca Piñero, González, enorme el tapón de Marcos, mata con gusto campeonato, la tiene el pencaguirre señores, ya Instituto no defiende, se abrazan los protagonistas, en una gigantesca, el tetracampeón de la Liga es San Lorenzo, en el barrio del Tango. Aquí cerca de San Juan y Boedo, esta vez se canta volver. La imagen del gran Carlos Gardel volviendo a Buenos Aires, la deben tener en su imaginación muchos pensando en este regreso, lo que vale para un club de barrio recuperar su territorio, lo que vale para San Lorenzo salir por primera vez campeón en casa definitivamente propia, este San Lorenzo que sufrió muchísimo en la serie de playoff por una enorme serie de lesiones, pero que finalmente encontró la presencia para ganarle a un equipo que le hizo una fuerza realmente estupenda. Gran final, volvió San Lorenzo, San Lorenzo es el campeón en su retorno aquí, Juan, a la Avenida La Plata. Y aplausos para el Instituto también. Estamos al aire, me falta a mí el aire, me falta el aire, me falta el aire, pero estoy muy contento. Qué serie, dura, muy dura. Instituto es un equipo durísimo, sabíamos que iba a ser complicado, y nosotros tuvimos unos playoff muy complicados con las lesiones, nos costó un montón entrar en ritmo, pero bueno, como decía Tom Hanovich, no subestime nunca el corazón de un campeón, y acá hay tipos muy ganadores. Sí, sabíamos que iba a ser así, no te puedo dar ningún análisis ahora, estoy muy contento la verdad, cumplimos un objetivo muy grande, y lo único que estoy pensando es el pernet que me voy a tomar ahora. Lograr el tetracampeonato, para nosotros es un sueño, el primero en la historia del básquetbol argentino, así que dedicado a toda esta gente maravillosa, nos acompaña siempre, que llena el estadio, a todo el plantel espectacular que tenemos, el cuerpo técnico. Estamos felices, felices. Bueno, en un mes muy... En un séptimo es tremendo, es importante, no lo pude disfrutar. No, ya tú mismo que no lo pude disfrutar. Sí, me están llamando justamente. Sí, sí, ahí va Gonzalo, ahí va Gonzalo. El aplauso de la gente, repito, para un tipo que se hace creer desde lo más puro y natural de su forma de ser. Ahí está el momento, la foto, la imagen, rescata nuestro director Líos Paco. Señores, San Lorenzo, ha vuelto, ha vuelto a su casa, ha vuelto a su tierra y ha vuelto a ganar la Liga Nacional marcando un récord. San Lorenzo queda, tercero en la cantidad de títulos conseguidos en la Liga y un tetracampeonato inédito. Claro, exactamente, David. Y era una final realmente apasionante donde no se pudo romper la hegemonía de que el local gana el séptimo. Exactamente. Ocurrió con antenas, ocurrió con Olimpia de Nado Suerzo, ocurrió con Estudiantes de la Barriga y hoy repitió San Lorenzo del Mar. Señores, tiempo de despedida Juan Carlos, un placer en el otro. Gracias por ver el video.